En vez de olvidarte, más y más me acuerdo Sociedad Minera Virgen de Rosario Por eso me encuentro, perdido y borrado En vez de olvidarte, más y más me acuerdo ¿Dónde están los amigos de Sociedad Minera Virgen de Rosario? Con las manitas para arriba Ahí está, con mucho cariño por todos ustedes En esa bonita pieza patronal y con honra a la virgencita De Rosario que está derramando sus bendiciones A cada una de la gente, a cada uno de los amigos A cada una de las personas que le hicieron Esa bonita tiara de guapas, así es Y ahora me pregunto ¿Dónde está la gente? Vas a darle, que le dame la mano La marcha, mas alegre Vamos a bailar, y vamos a gozar Y Una vueltecita por aquí Una vueltecita por aquí Otra vueltecita por allá Vuelta, vuelta Vueltecita Vuelta, vuelta Vueltecita ¡Vueltecita! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vueltecita! Saludando también con mucho cariño. ¿Para quién? Para la reina de la papa, para Inés Paukar. ¿Dónde está? ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! Para toda la familia Paukar. Ahí está, ahí está. Para la familia de todos. Para el señor Lolaica, con cariño. ¡Ey! ¡Woo! ¡Ey! 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 ¡Vamos, querido! Si me quieres, dímelo. Si me amas, si me amas, si me amas, dímelo. No me quieres, dímelo. Ni aborreces, dímelo. O me oyes, dímelo. No me quieres, dímelo. ¡Oye! ¡Y oye, salen, gente, más allá! ¡Girá por más arriba! ¡Oye! 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 ¡Los brazos arriba! ¡Oye! ¡Oye! ¡La mano arriba! ¡Oye! ¡Oye! ¡Los brazos arriba! ¡Oye! ¡Oye! ¿Dónde salen las solteras? Y vamos a bailar y vamos a gozar Y vamos a bailar y vamos a gozar Seguimos con las barranditas Seguimos con toda la gente, todos éxitos Los diamantes de Cochabana Las manos arriba, los brazos arriba, las manos arriba Corazón, corajón, corajón Corazón, corajón, corajón Corajón, corajón, corajón ¿Qué te pasa con ti?